La segunda carrera El número 10, Caribe Tide A tres cuartos de cuerpo corre El número 8, El Soborno En los últimos 520 Adelante, Mr. Billy Medio cuerpo de ventaja En el medio corre el 7, Turbio Comienzan a volcar el codo los de la segunda Ya están en la recta final Adentro el 6, Mr. Billy Estiró dos cuerpos y medio de ventaja Por fuera, el número 7, Turbio Tercero abierto, el 9, Donata Por fuera, viene corriendo el 5 Respetando abiertos tu ubicado El 10, Caribe Tide De los últimos 150 metros Adelante, Mr. Billy Cuatro cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera El número 10, Caribe Tide De los últimos 20 metros El 6, Mr. Billy Gana la segunda Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!